Ahora de tres datos sobre el amor según la ciencia, Diana. Ah, caray, le metimos ciencia al amor. Ciencia al amor, porque hoy es un día muy especial. Hoy es viernes, hoy es viernes lleno de amor. Y uno de ellos, Diana, chicos, es que el amor a primera vista sí existe. ¿En serio? Ese flechazo, ese flechazo de Cupido definitivamente es real, según muchísimos estudios, ya está confirmadísimo. Y es que esos minuticos, ni siquiera minutos, entonces esos segundos que usted se toma para ver a esa persona y quedar inmediatamente flechado, son los segundos que necesita inmediatamente también el cerebro para liberar ciertas sustancias neurotransmisoras para el amor. Y esas sustancias son oxitocina, dopamina, adrenalina y vasopresina. O sea, toda esa vaina se libera. Y aguevadina, porque... Y vagilina. Todas esas sustancias se liberan justo cuando uno se encuentra ojos con ojos, diente con diente y nariz con nariz, con aquella persona que a uno le gusta. Entonces, sí existe, según la ciencia, el amor a primera vista. Confío. Otra cosa que también existe es que el amor es ciego. Ok. Pilas con esto, pilas con esto, porque resulta que cuando uno está locamente enamorado, el amor lo que hace es desactivar, desactivar unas áreas del cerebro que están completamente vinculadas con el pensamiento crítico y con la toma de decisiones. Es por eso que uno le dice, no tome decisión enamorado, que la puede embarrar. Mejor dicho, se va a equivocar muchísimas veces. Así que por... Puede ser, puede ser. Uno no toma las mejores decisiones cuando está enamorado. Entonces, ténganlo en cuenta. Y es precisamente eso, porque se bloquean unas actividades en el cerebro y es que no es culpa de uno, Diana. Claro. No sirva de fiador enamorado. Por favor. Por ejemplo. Es lo más importante, no tome esas decisiones. Cuando uno está enamorado, dice, ay, saquemos un crédito entre los dos. No sea fiador. Y después, cuando termina nada y ese problema tan berraco. Pero bueno, Michelle. Y por último, el corazón partido también existe. ¿Sí? Uno dice, ay, me dejó ese corazón partido, me abandonó. Nadie se muere de amor. Pero no, Diana, mira que según la ciencia, sí, esto está... Sí, puede ocasionar depresión, pero según la ciencia, se conoce como un corazón con cardiopatía. Ok. ¿Sabes? El corazón partido, el corazón partido lo que puede hacer es aumentar la presión arterial, aumenta la presión arterial y provoca daños cardíacos y también el sistema inmune. O sea, sí existe el corazón partido cuando una persona está entusada, cuando siente que lo abandonó. Exactamente, cuando siente que lo rechazan, que lo abandonaron, definitivamente esto ocasiona problemas cardiovasculares, baja el sistema inmunológico y hasta uno se puede morir. Es la famosa cardiopatía. O el corazón partido, como acabo de decirle. Entonces, vea, ténganlo en cuenta. Cuando usted vea a una persona que dice, me estoy muriendo por amor, puede ser seguro que se está muriendo por amor, así que preste la atención. Vaya el cardiólogo, mano. Dele a ese amigo o amiga. Ejo, partan el...